Llamen a la policía, que todo se va a descontrolar. La pila, 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 la pila Yo no cuido luz, papi no me ilusco. Querida que me subo, querida que me luzco, me busco. Erikson, Ero y de Navidad. Tú llévame la vida. ¿Cuánto es que te están dando? Pa' tú tenerme esa adema. ¿Cuánto es que te están dando? Pa' tú tenerme ese odio. ¿Cuánto es que te están dando? ¿Cuánto es que te están dando? ¿Cuánto es que te están dando? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cuánto es que te están dando? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto que te están dando? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto que te están dando? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto que te están dando? ¿Cuánto es que te están dando? ¿Qué tú me quieres llevar a la vida? No digo cuánto me busco, vaya loco se suicida. Para rebosado, está de último en la fila. Siempre está detenido y quiere montarme pila. Lléjame pendiente, yo siempre estoy gozando. Deja preguntar cuánto es que le están pagando. Pa' pipa, digo tú estás atrás. Todos los días quedao, siempre más pa' atrás. ¿Cómo es que tú sabes tanto? Tú eres detective, tú eres el informante del barrio donde tú vives. Asciendele su rango que me lleva a la vida. Que me tiene pendiente sin que yo se lo pida. Con mi vida yo hago lo que yo quiera. Y al que no le guste, que se muera. DJ Jameson. Ya soy el tonto. Ya soy el tonto. Tonto, que borrón. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Aquí está Tarantula Display Ahora el frenante es para caída y le compré el vuelo, me he vuelto y de ida Demasiado picante, frenamos en la avenida y no cogemos esa ni lo que usted debía Demasiado picante, frenamos en la avenida y no cogemos esa ni lo que usted debía Yo la pisco, pero no la vendo, yo la pisco, pero no la vendo Aquí no se fíen, no me vengan con cuentos Yo la pisco, pero no la vendo Yo la pisco, pero no la vendo, yo la pisco, pero no la vendo Aquí no se fíen, no me vengan con cuentos Cerramos meganitros y frenamos bandachón De chón salgo a la calle y me enganche un pitolón Perico pa' los cueros y pa' los tigres en el ron Moviendo los cargueros tú sabes que es un peñón Yo tengo el timón, donde quiero hago un tapón Suéltame este cachis, que tú no huilamos No coño con gente, esa es mi visión Y pa' llegar me te revisan en el callejón Aquí no se fíen, no me vengan con cuentos Que le pende, le ponte en el que no lo pague, que yo nunca quiero que la nota baje Voy pa' la flora y tú con el flow al titaje Cherry no relaje, es que yo no relajo Te metan las bases, las subo y disparo El flow es pesado, por eso visto claro De noche prendemos más luces que el faro De noche prendemos más luces que el faro Yo la pisco, pero no la vendo Yo la pisco, pero no la vendo Yo la pisco, pero no la vendo Aquí no se fíen, no me vengan con cuentos Yo la pisco, pero no la vendo Yo la pisco, pero no la vendo Yo la pisco, pero no la vendo Aquí no se fíen, no me vengan con cuentos No la vendo pero me gusta picala Con el dorillo me gusta enrólala pa' mateala Hay par de malas que quieren fumarse en la sala Aquí tenemos un novato del tamaño de chimbala Dime, ¿quieres prenderlo? ¿Tú para hasta afuera? Quitamos red y con el cola con la nueva gira Los bolsillos full de cuarto porque me dio papera Te dije que no la vendo, la picamos pa' prenderla No la vendo pero me gusta picala Aquí no se fían, no la vendo pero me gusta picala Basamos con los metales La potencia, el quinquillero y todos los tibes de la GAN Me paro la esquina, me apreto la sex for one Por si frenan a la patrulla a correr como for a gun Tengo un porro y dame dos pasas de chaquichán Y pa' matar los montis, chala mi compán Ahora que soy artista, tengo filo de revista Pero to' mis panas y les siento malocodistas De esta movie somos los protagonistas Y tú lo que eres es una palomita Nosotros nos vamos al gimnasio pero somos culturistas Hacemos más dinero negro que los congresistas Clean plan bajamos con los metales Con más armas que las fuerzas especiales Pagarle dos al primero que se male Si es verdad que tú eres rabia, ven, dale pa' que jales Dime que yo me estoy buscando y de eso tú estás celoso Sabemos que tú eres un envidioso Escúchale, no me freno porque soy peligroso Sabemos que tú eres un envidioso Los míos no trabajo y por eso me lo gozo Sabemos que tú eres un envidioso Sabemos que tú eres un envidioso Sabemos que esa vaina que llegó el dueño del sonido Jey Zong Jey Zong El manager El manager El manager Dale volumen que esto se prendió Por la música de Paris Magasina Oye DJ súbemelo a to' Dale volumen Dale volumen Dale volumen que la música retumbe Súbelo hasta arriba pa' que la nena zumbe No te metes lo que no te incumbe Llegale al sonido como esta vaina funde El loco de nuevo en la calle Bajando la pila pa' que tú te calles Aquí estamos dando la para Prendimos la salva y prendemos la valla Saca el kitipo y que retumbe el bajo Dale volumen que esto se prendió Por la música de Paris Magasina Oye DJ súbemelo a to' Saca el kitipo y que retumbe el bajo Dale volumen que esto se prendió Por la música de Paris Magasina Oye DJ súbemelo a to' Para de para No está claro que aquí bregamos como los maras Aquí no estamos ni eso cualquiera te dispara Robamos tu mujer y se la echamos en la cara Ando con el llanco, tengo el lómino, me trango Siempre doy el tiro al blanco, clavo lo mío en el banco Mango y arranco, ando super bebo Dándole tabla a tu gata manesto Escuches de los botón también de Ferragamo Un kilo en el peor y ustedes los dejamos un gramo Con ustedes de los que relajamos Nos buscamos tanto que de ustedes ya no nos quitamos Yo soy el tapón, noto un gallo manilo y le quito la escuela Pancho estudiante venga pa' la escuela Repete la cara de la nueva escuela Queda que si yo me quillo en la ecuada Toda la menor yo la pongo a tose Porque yo soy el que se Cualquiera que la ve dice que se desacata Pero ella no te hace coro si tu no tienes la paca Cualquiera que la ve dice que se desacata Pero ella no te hace coro si tu no tienes la paca Tocala tóca 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 Y no moli, ni no mami, ni chapa No le hagan falacias que tu eres el que más de tapa Cero sentimiento ya te traes sus cuartos Nadie la pone rápidas porque él tiene sus platas No hay ninguna amiguita pero no fiery a sola Cualquiera que la encuentre si se deja se la roba Esta pasa de buena, a ti quédate hilo A quien tu eres la máxima, tu chapa da en el kilo A mi me gusta eso, conociate su inversión Me mostré que vi un ojo y completamos su misión Yo soy un callejón, pero tengo las verias Tú hasta con los tijeras que no hacemos comedia Cualquiera que la ve Dice que se desacata Pero ella no te hace color Si tu no tienes la pata Cualquiera que la ve Dice que se desacata Pero ella no te hace color Si tu no tienes la pata La panca, la panca, la panca, la panca 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 ¿Por qué te la de cotizar? A mi me dijeron que en el barrio te ha quemado Conmigo te la he hecho porque yo no tengo nadie Hablo, nadie, hablo, no he dejado macular Mueveme ese cuerpo como un trampolín Vamos con la calle, yo soy hipa Y los tigres de esquina, lo que hipa Eres lo que pide el loco Pimpancoré 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 Los tigres de esquina, lo que hipa Eres lo que pide el loco Pimpancoré 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 Siempre ando con lo mío, dame banda, pim, bang Tengo panes, panes, preso y las mujeres, dedos blanco Yo le doy, me lo tomo, si es bacana, te le pongo Tu brega en bajanería y ella cree que te chapean Pimpancoré, componente de los menos redes veces que fundié Funtra con la pasola, con los 15 y con los 100 Yo mismo daba claro de que me iba con un turpén Yo menor tenía muchacha y un muchacho fui también Mami me gusta tu chapa y los jeans te quedan bien Yo también quiero ser parte de lo que antes que vivié 0880 del coro lo que no vien Estoy claro que la tiene y te gusta que te la de Ya tiene atrás a mí, si en el barrio yo nací Ese 15 no lo vi, pero atrás yo le caí Depende, colombio Y ¿quién te atraca? Si tú atlas con mi arraga Ahhhh ¿A los 100? Que que te rasca la macca La macca Que que te rasca la macca Que que te rasca la macca La macca la macca Huevo, 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 Huevo Huevo, 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 Huevo Huevo, 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 Huevo Huevo, 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 Huevo拉en tirar, no se le pueden tirar, porque la baba son mielos y la voy a detener. Tírate pa' que la marque, tírate pa' que la marque, tírate pa' que la marque, porque son guaremate. Y quién me atraca a mí, si en el barrio yo nací, ese 15 no lo vi, pero atrás yo le caí. Por los míos. Y quién te atraca, si tú andas con garraka, tírate, y quién te atraca, si tú andas con garraka, por los míos. ¿Quién me atraca a mí? ¿Quién me atraca? 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 Si te fue no pues toqué la maca Los bobos no son míos, los bobos son de jarak ¿Qué fue? Con los del chimpeo en la casa Veinticuatro que en la mano la para la grasa Pekete, pekete, popokutu Pekete, pekete, popokutu Pekete, pekete, popokutu Pekete, popokutu Pekete, pekete, popokutu Pekete, pekete, popokutu Pekete, pekete, popokutu Pekete, pekete, popokutu Yo to'y blue, yo to'y blue, yo to'y blue ¿Quién te querés que yo freno? Tienes que frenemos blue Los papeles que yo tengo en mi bolsillo son blue Y tus perros y estamos que me pongamos más que tú Ya lo que falas es que problema Yo no sé por puta de meter en pila de demás ¿Será porque Oli es mi manager? Y Vesco, el presidente Que uuuh Es que yo to'y en esto Yo me to'y buscando pa'l en peso Pa' poder andar tu seso Pa' no bajarme te queso Es que yo to'y en esto Yo me to'y buscando pa'l en peso Pa' poder andar tu seso Pa' no bajarme te queso Pekete, 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 popokutu Pekete, pekete, popokutu Pekete, 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 popokutu Pa' caral Pekete, 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 popokutu Pa' caral Pekete, pekete, popokutu Pa' caral Tu no lo baila como yo lo bailo Si tu no lo baila como yo lo bailo Como yo lo bailo Tú bailo Bajamos para esta donde embajadoใ Ali G supposed con que las que tengo al mismo Y me llega a la barriga Lo que yo tengo para yo me lo he ganado Yo lo regalo Y yo lo he ganado Bailo, 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 bailo Mami. Tú me dices cómo te gusta, arriba o abajo. Tú me dices cómo te gusta que yo te vea. No digas que tú eres poppin, 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 poppin. Popspin, poppin, poppin, poppin. No digas que tú eres poppin, 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 poppin. No digas que tú eres poppin Y tú saliste con unos tacos, y amaneciste con unos croquis. NO. Tú no eres popi, tú no eres popi, te paraste en una fritura y eso que tú comías que toquí, tú no eres popi, tú no eres popi. No me digas que eres popi, que yo sé que tú eres malona, te gusta que te prendan como los poligomas, yo por tu chapa subo 20 lomas, ponte a caminar, no te pongas palomas. Yo te prendo y te amo, yo te prendo y te choco, tú sabes que la tomo, ahora jarraca aquí con este suave, ay bobo, y ando con el crazy y suave que te como, y ando con el crazy y suave que te como. Pécalo, pécalo, ay bobo, ay sí, digo pécalo, pécalo, cuánto bobo, ay sí, pécalo, pécalo, ay bobo, ay sí, digo pécalo, pécalo, cuánto bobo, ay sí. Cuando te freno de frente, yo te prendo y te quemo, cuando te freno de frente, ay yo te prendo y te quemo. Yo lo meto donde sea, 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 maldita sea. Esa nalga me tripea, esa culo me tripea, esa oreja me tripea, yo lo meto donde sea, tú me negas la batea, tú te subes y no te apegas, aunque la tipa te fea, yo lo meto donde sea. Con tu mujer en tanga, yo te vine adaptando, hasta cocaína te viento en la parrana, a Betty, a Valen y también a Yolanda. Le vine a romper la nalga, I.K., y las posiciones, soy el que las pone, te vamos a hacer pisos que tienen los pezones. Vamos a por tu millón, a contar que tenemos a ese millón, vamos por la cuarta función, la llena me llega por el buzón, hay un bobo en mi habitación, cuando me agrapa a su cara y me le come securaaa. Ustedes tienen que hacer todo lo que yo tenga. Salió el sol con un atom fallo en un aventador, el contrato más grande en la historia lo tiene el mejor. Mi bolsillo lleno de lo verde, en los minas cuando malas me pongo el rebelde. Verde, el contraste vola, quiero que tú veas cuando salgo califrado. En el banco tengo más millones que YouTube En Molineo no hay gente sana Mariao por el Brom dando vueltas en la manzana En chuquiteo, fumeteo, tarjeteo Molineo, Molineo, Molineo Dale teteo, 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 teteo Dale teteo, dale teteo, dale fumeteo, tarjeteo Dale teteo, dale fumeteo, tarjeteo Dale teteo, dale teteo, dale teteo, dale teteo Dale teteo, dale teteo, dale teteo, chiquitao, fumeteo Mandias un devuelto que tenga pastillita amarilla de sour con creepy y un chin de marihuana Me gustan 18 los bucanas, nunca 12 porque hace rato ya pasé de rana Dime tú que te digo, si soy del bajo mundo Si prendo uno yo ando sin rumbo, de patrón a patrón El que está paqueteando yo lo zumbo y me da lo mismo, bébeme un colum por razón En chuquiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, molineo, molineo Dale teteo, 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 teteo En chuquiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, 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 dale teteo Yo sé que se siente la para Cuando llego tu envidia se prende Con este maldito flow nadie me para Ando rullo y no te te equivoques Yo sé que se siente la para Cuando llego tu envidia se prende Con este maldito flow nadie me para Ando rullo y no te te equivoques Que buce Rocha, ustedДа, note, 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 undue MXuela, americano, mexicano, mexicano, mexicano Siento en ruling, disputas todo lo que diga el otro Si no quieres problema, no te metas con nosotros A mí no se me peguen, que ustedes tocan rotos No hay brillo, no hay pro, dan feo para la foto Yo sé quién se siente la pala Cuando llego tu envidia se prende Con este maldito show, nadie me para Cuando Rulinepe me equivoqué Salimos de noche como Drácula Nosotros prendimos la mácula Estamos con Tom Bravo a despegarlo con espátula Nosotros prendimos la mácula Tan asustado, salí como Junior Casula Nosotros prendimos la mácula La han apagao, no brillo, no queremos actinar Nosotros prendimos la mácula Si tú desafinas, yo también desafino Porque tú no sirves como la ropa de Chino Bajamos a hacer trampa como lo hacen los casinos En el depósito te ha alquilado Págame inquilino Quieren ponerse lo que me pongo Vivir donde yo vivo Compra lo que yo compro Monta lo que yo monto Es muy grande el monto Le llega a lo que yo le llego Hablamos pronto Habla de talento A mí no me hables de relo O te pego un blog Pero es difícil así que No soy Robocop Pero me gustan los problemas Con la gente que yo ando Están burlado del sistema La mácula, 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 la mácula La mácula, 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 la Calcula, loco, esa olla disimula No te tires para que tú no bailes lula-ula Tengo el patemulo para tu patemula Pa' que tú saques algo, loco, si tú te desculas Después de la cuarentena, para el hilo pula Loco, por la tinta pa' boca y tu boca chula Éramos cuatro años más y tú te copulas Este es el tico, una referencia pa' que tú te pulas Salimos de noche como Drácula Nosotros prendimos la mácula Estamos acostumbrados de pegarlo con espátula Nosotros prendimos la mácula Tan asustado, salí como Junior Casula Nosotros prendimos la mácula Tan apagado, no brillan, no tienen máquina Nosotros prendimos la mácula La mácula, la mácula, la mácula La mácula, la mácula La mácula, la mácula Mácula, mácula, mácula Mácula, mácula Mácula, mácula, mácula Mácula, mácula, mácula Mácula, mácula, mácula Mácula Mente del día y se la tengo yo prendí A la baby que se ponga putas bour arrangement La Chikuchi, la guardía Los worried con los tomis en las calles prendía Los invito ustedes, tienen demagogia Me tiran más de ojo, yo sé que todos me odian Lo culpable es que tu coro esté en goya Hace la línea manito y te tiramos la polla Perico a la calle, prendimos la mácula Y te pasamos en alta por el lado En el barrio tú suenas que estás pagado A mí no me tires cubos, que los mismos de ustedes lo han delatado Que la parentera lo tiene todito de tu lado Macrofón checa, microphone checa Dentro de la guagua yo tengo una discoteca Tengo una morenita, una blanca, allí ni te pegas Y tengo un barro negro cuidándome la caleta Dame banda Y yo prendí la mácula La mácula Dame Dame banda Que yo prendí la mácula La mácula La mácula La mácula La mácula prendía mundialmente